El día de mañana, el remunido cielo y tierra, yo te encontré Y llegamos hoy, de repente, y te has sentido en la vida con tu querer La mañana, la mañana, yo tengo mis pecajes, señorita Para mí, la mañana, yo tengo mis pecajes, señorita No debería mirar, quedarle cerca de mí Busco bajo el donguero, sanguina, señorita Para que tú, a mí, el mar, tú, a mí, el mar Cana pobre, de repente, he sentido en la palabra que me dedico El barcado, tu mirada, se sentir como una mujer, señorita Mirá, 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 señorita Me chala, mi choco, mi choco, mi choco, mi choco, mi choco, señorita Mirá, mi choco, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!